Eso mamona, ponle un simbolazo a Jessy la mamoncita por favor Vamos a velar este tema para todo aquel que le gusta la rumba En la Navacoa Vamos para Navacoa, ya no vamos para Navacoa ¿Y qué? Vamos para Navacoa, vamos para Navacoa Ya llegó mi niña Lexita Llegó desde la mañana Para Navacoa, para Navacoa Llegó a Jumboa, para Navacoa A rojo con mi cariño, para Jumboa, para Jumboa El famoso Richard, para Jumboa Para Julián, el ingeniero Sal de la cueva, cua 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 Sal de la cueva, cua 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 Para Fabrizio, si se desgane Para Michelle Para Michelle Bimba, bimba, bimba La armenita, ¿cómo se llama? A la banjo, a la banjo, a la banjo Y me anda la pendeja, ¿cómo se llama la señorita? A la banjo, a la banjo, a la banjo Saludos para la Lulipop Lulipop Ahí está para la gente de Sonido de los Mundos La Chacalinda El hijo de la Carina J.C. El baile A unos inalcanzables desacuerdos San Juanito de la Or Y con el padre David Saludos a los besos Para Brigitte Michelle Y a Zedicales de Fabricio ¿Se ha mandado la mano? ¡Abel! Para mi canal El Lápiz Ahí está para mi canal El Richard Alvito Oliveira Ahí a para Jorge y la silla en mi canal El Paca Ahí está la salsa Ya te la chupas en soga ¡Qué bárbaro! ¿Ya están grabando? ¡No querés! Ahí está mi niño Jennifer Ya la vi a la Jennifer ¿Qué hace el papón de su voz? ¡Arriba! ¡Dicen! Para la verra banda La verra banda del tinta ¡A la famosísima chica del bitufo! ¡A la famosísima chica del bitufo! Si, 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 esta va la banda caribia, viejito caribia, ahí esta para el flaco, sonido falicero, ayayay, ya esta chupando, para mi niño pavito mix, tiene música de un agujero, pero que no sabe caballero por favor, ya pedo suena esta guaracón, por favor. Con regales, con regales, saludo para Mario Magamú, saludo para el país, en otro país de Cuernavaca, es un tocayo, saxo. Con regales, con regales, mi niño el bogan, bueno mayor char, contra vocabos, lentes bogan. Ahí está para toda la banda Que saludos a Paulito Mix Que te vengas para acá Que te quieren ver la banda Sonido Siboney Ponte aquí para que te vean la banda Saludos a la pantalla 1, 2, 3 Si se vas a tocar Ya tocas Cuántas tocas a las 3 y media Ya está sudando Para los inacazables del ingeniero Julián Para Héctor Aguilar Llegamos los juniors Estatal de presente ya Estela Sánchez Ya llegó Maite Y gracias a Linares de corazón Chiboney La clave Directamente desde Ciudad de San México Sibio Rocco A los con picadillo Vamos a acompañar a mi niño Kevin Linares Mi hijo el Kevin Que anda anunciando con Kempi a reyar Si Ronsel Para Dani Barney La mansión sancera Para el ingeniero Camacho Y la señorita Marjita Ciudad de Puebla Arriba La chica es pesejada en Aitán Y las playeras mojadas Ahorita, ahorita, ahorita A mi cabrón es Richard De Olivera Y el Richard Directamente desde Ciudad de San México La presa sigo infame Y el Isaac Che viejo borracho Isaac Acoa, acoa, acoa Vámonos para Kennedy Santa Cruz Santa Cruz Me llegó algo Sí Brisa Para Salsa Andrés Para Chucho El Bombón De Lujita La Bella Directamente desde Ciudad de San México Arriba Acoa, acoa, acoa Arriba Acoa, aca Arriba Acoa, acoa Esa las cola Acoa, aca El Chapelacón Acoa, acoa Arriba No sabes nada Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV